31 de julio del año 2023. Buenos días, buenas tardes, buenas noches dominicanos de todo el mundo. Delicerasme aquí de nuevo. La fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana tienen una negociación electoral de cara a las elecciones del año 2024, tanto en lo municipal como en lo congresional. La comisión del PLD la encabezan mis hermanos Rubén Vichara y Danilo Díaz. La comisión de la fuerza del pueblo la encabezan mis hermanos Nicolás Calderón, Natanael Concepción y Roberto Rosario. Las comisiones han sido autorizadas por el candidato del PLD Abel Martínez, por mi hermano Danilo Medina, por mi hermano Leonel Fernández y esta versión ha sido autorizada por el enlace entre ambas comisiones. La negociación entre la fuerza del pueblo y el PLD es una realidad. ¡Punto! Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo sobre las alianzas, sobre todo la de la fuerza del pueblo con el PLD. Sin embargo, nosotros que no estamos comprometidos ni con el morbo ni con darle más pan a este circo, tenemos que decir lo que entendemos es la realidad. Lo primero que hay que captar es a Danilo Medina y de inmediato a Leonel, porque tanto Leonel como Danilo están paradójicamente de acuerdo en lo mismo, aunque por motivos diferentes. Me refiero a que no solo Danilo Medina está opuesto a las alianzas, sino también el propio Leonel. Y eso es algo que no muchos en este país saben a este momento. Olvídense de las benditas comisiones, señores, tanto del PLD como de la fuerza del pueblo. Porque la comisión del PLD existe como una cortina de humo. Y la de la fuerza del pueblo existe evidentemente por un asunto de que, por lo visto, Leonel Fernández entendía que a su dirigencia había como que darle esa libertad. Y aquí voy a especular un poco. Tal vez Leonel no quería verse como un dictador en ese sentido. Es decir, no, no hay alianza, no hay comisión. No. Pero miren, Danilo Medina dice, perfecto, si Leonel Fernández está en segundo lugar, que vaya solo a las elecciones municipales. Nosotros nos comprometemos a ir aliado con él a la presidencial si él saca más votos en las municipales. Pero Danilo dice eso entendiendo que es lo contrario. Es decir, nosotros vamos a sacar más votos en las elecciones municipales. A lo que Leonel, y hay que decir que la postura de Danilo es brillante. Pero la postura de Leonel también lo es. Porque Leonel se dice, bueno, al final del día yo no tengo garantías de que voy a quedar en segundo lugar en las elecciones municipales. Lo que sí yo sé es que a nivel presidencial la fuerza del pueblo quedará mejor parada que lo que puede lograr a nivel municipal. Porque, y es verdad, la figura de peso en la fuerza del pueblo es Leonel Fernández. Y Leonel lo que apuesta es a que en base al peso de su figura lo que se obtenga a nivel presidencial no dependa de los resultados de las elecciones municipales. Y es ese ejercicio o ese cálculo de poder el que le hace a Leonel decir no. No me interesa comprometerme a nivel municipal en un acuerdo y alianza que aniquila totalmente la posibilidad de yo quedar habilitado para correr por la presidencia. Y esa postura también es digamos totalmente razonable. Tiene razón Danilo, tiene razón Leonel. Pero aún así, a men de que ambos tienen sus razones de peso para no apostar a la alianza, sobre todo a nivel municipal, usted ve que hay comunicadores que están insistiendo en que eso va y en que eso está ya sellado. Bueno, pues miren, hay que responder a eso porque queda como un interrogante, pero no es muy difícil responder. Todos esos comunicadores que están en esa línea narrativa simplemente responden a los intereses en ambos partidos que quieren que haya alianza. y están repitiendo esto apostando a crear una falsa realidad que presione más arriba al mismo tiempo que le hace creer a la opinión pública que sí, que la alianza va. Ese es el juego detrás de esa narrativa. Pero como usted acaba de escuchar, tanto Leonel como Danilo, ambos tienen razones de peso para decir no. Si Leonel está en segundo, que corra, yo lo apoyo. Ah, pero mentira. Danilo entiende que quien va a quedar en segundo es él. Y si Leonel muerde ese anzuelo, entonces de inmediato aniquila dos pájaros de un solo tiro. Porque entonces ya Leonel quedaría comprometido a tener que apoyar a Abel Martínez a nivel presidencial. Es un juego fino, es un juego donde hay que ser meticuloso, donde hay que ser calculador al más alto nivel. Esto de las alianzas no es un asunto de morbo. No es verdad que ni Leonel ni Danilo van a ceder a eso por un asunto de complacer a quienes en la opinión pública quieren ver eso. Esa es la realidad, señores. Ahora, yo voy a decir algo y esto es una conjetura de mi parte. A mí me luce que en la fuerza del pueblo hubo una falta de comunicación grave entre la dirección política y Leonel. Me da la impresión de que el profesor se trancó un par de semanas a leer libros ahí, qué sé yo, Chesterton, Borges o algún autor nuevo y se desconectó de la realidad y cuando él volvió se encontró a la dirección política de su partido en Buen Dominicano metida al medio por Danilo Medina. Me luce eso porque no es verdad que Danilo Medina iba a engañar a Leonel Fernández así. Él podía engañar a la dirigencia media de la fuerza del pueblo pero no a un compañero de partido que lo conoce aunque hay que decir que ambos se conocen mutuamente. Leonel conoce las interioridades de Danilo, sus luces y sus sombras pero Danilo también conoce las luces y sombras de Leonel y sin embargo ocurrió que al menos ante los ojos de la opinión pública era la fuerza del pueblo la que estaba interesada en las alianzas. Señores, una reflexión sobre este tema que no obedece al morbo colectivo. Esto que acabamos de exponer es la realidad de la alianza a este segundo. Yo no voy a decir no habrá alianza ahora lo que sí les digo es que a este instante es muy poco probable que la misma se materialice. Los sábados ahora son de los de don Sí Los de los sábados te trae un millón Hay dinero que haría en la población con el millón del sábado de la dot de don El agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año los de don los de don te regala con tu bolsillo un millón de los de don consulte las bases de la promoción les tengo les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos escuchar al director de la policía nacional el mayor general eduardo alberto ten decir que como en sus 40 años de ejercicio en la policía él no ha tenido contacto conexión o ha hecho negocios con los delincuentes y que por lo tanto él no tiene por qué permitir que en su jefatura haya policías que si lo hagan es algo que a simple vista es una muy buena noticia y yo digo que lo es ahora tenemos que tomar esto con pinzas y el pero que viene no es necesariamente negativo pero general entonces esas declaraciones están confirmando que en la policía nacional a este segundo hay elementos que actúan en contubernio con sectores del bajo mundo ya sea estafadores ya sea asaltantes o ya sea capos pero también confirma que o nos lleva más bien a pensar con acierto lamentable que esto no es un asunto que se despache de sargento hacia abajo sino de coroneles hacia arriba por lo tanto tenemos que suponer no sin margen equívoco pero caramba quizás lo contrario que dentro de esos coroneles y generales que estén en contubernio o confabulados con esos sectores oscuros los haya quienes en efecto lo estén no por un asunto económico sino por un asunto de el tema aquel de los boicots contra el director de turno de la policía para hacerlo saltar de su cargo entonces de ser así tenemos que concluir que su mensaje en verdad va dirigido a esos generales que usted infiere pudieran estar conspirando contra su jefatura en otras palabras aunque usted habló del tema de la gente de bien y de no permitir que esos policías transgredan a quienes salen a la calle a cumplir con sus deberes constitucionales lo cual me parece fenomenal y estupendo general y yo lo aplaudo pero me digo bueno aquí también hay un asunto que tiene que ver con el bendito caramba pero también entonces eso significa que esto es un asunto digamos de poder y de que a mente que usted señaló a esos ciudadanos que salen a las calles a responder a sus deberes constitucionales lo cual me parece genial general ojalá y los oficiales puedan asumir ese mensaje porque en verdad los hay que sin estar trabajando con el bajo mundo cuando se topan con un civil lo tratan como un delincuente pero lo tratan como delincuente por el bendito resentimiento social que tienen muchos oficiales que aunque se sienten superior al civil tienen que lidiar con la realidad de que ese civil tiene una prosperidad material que a través de su sueldo de policía él no se puede garantizar y eso general crea problema un problema porque ese oficial no sabe somatizar eso general no sabe somatizar ahora por un lado me agrada escuchar eso que usted dijo pero por el otro me preocupo me preocupo porque sus declaraciones me confirman general que sí que hay policías en ya abajo como se dice con los delincuentes pero me hace suponer no de manera desacertada que esas estructuras son operadas de coroneles hacia arriba y como usted sabe que todo sueño de un general es ser director de la policía yo puedo inferir acertadamente que el auténtico significado de ese mensaje es mucho cuidado mucho cuidado con atentar contra mí que yo sé quiénes son los estoy vigilando es por ahí que también tenemos que ver ese mensaje del mayor general Eduardo Alberto la policía señores tiene un presupuesto ocioso para el año que viene de alrededor de cuatro mil millones de pesos ese dato no lo maneja mucha gente en este país repito la reforma policial tiene un presupuesto ocioso de alrededor de cuatro mil millones de pesos manejar ese presupuesto se puede convertir al vuelo en la meta de unos cuantos generales que de inmediato pueden comenzar a conspirar contra el general ten por ahí es que van los tiros señores por ahí es que van pero es necesario para usted comprender eso tener que desprenderse de esa visión idílica del poder y conectarse con algo más humano y que se cumpla aquella frase que dice nada humano me es ajeno esos cuatro mil millones de pesos ociosos que hay en la policía pueden traer problemas a esta jefatura resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la zarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual